Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a un nuevo videíto A S M R R R Yo soy Eri y el día de hoy, bueno la noche de hoy, me vas a acompañar a comerme estas galletas galletas choquis ahora salieron como quebradas no sé por qué las voy a meter en la leche pero las voy a sacar con la cuchara solo que mira la leche se congeló la verdad yo la metí al congelador porque tenía muchas ganas de leche fría entonces vamos a poner la galleta aquí no, casi no se mojó la verdad tenía muchas ganas de esto y dije ay pues voy a grabar con estas ya había hecho un video hace como 6 meses que es que Bien las puedo meter todas Pero No caben Bueno no caben Más bien déjame acomodar el micro Un poquito más para allá Para atrás Más bien se deshacen muy rápido Muy rápido Entonces Si las dejo Mucho tiempo en la leche Se van a deshacer Y ya no va a crujir esto Me mancho No sé por qué Ya la puerta de mi closet No quiso cerrar O sea Como que la chapa no sirve Y no da vuelta Ni para ningún lado Ni para el otro Y ya no cierra O sea que ya no se aprieta Así para nada Y no tengo que ponerle Qué objeto ponerle Para que no Para que no se abra Entonces tengo que Aguantar así A ver si no se alcanza A ver los ruidos externos Como que hay ¡Suscríbete al canal! 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 voy a meter así es que yo le hacía con la cuchara para no mancharme la mano pero siento que estoy haciendo mucho ruido así que pues ya las que me quedan las voy a meter en el paso así te decía yo soy muy indecisa muy este de mucho de o sea quiero complacer a todo mundo sabes y yo sé que eso no está bien porque cada quien tiene una opinión diferente entonces si es como una moto que va a pasar pero no pasa no sé qué onda pues entonces me es algo bien complicado algo que no entiendo porque me pasa pues entonces yo ay es que quiero complacer a los que votaron que así siguiera y quiero complacer a los que me dijeron que ya no siguiera verás es como bien entonces pues así le voy a hacer telate va a hacer un video cada yo le estoy haciendo la cuenta de cada cinco semanas ignora los ruidos de abajo perdón estoy como haciendo cuenta cada cinco semanas para que no sea tan 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 ay sabe riquísima fría pero me encanta mucho el aceite entonces así está la onda ay vamos ahora ya me quedo bien baja y me quedo bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora ya me empaló Última Lo bueno Y lo bueno que La amorosa Lo bueno que Tome dos paquetes Porque con uno hubiera dorado Muy poco Estoy corroborando así Y si tengo el micrófono así Porque Cerca Porque luego pasa que Ya acabé de grabar Y ching No lo tenía acomodado hoy Esto es un poco más Y no lo bueno Es un poco más Listo Luego voy a tomar la leche Te gustaria Un mouse on improvisado Con la leche Así Un mouse en distribution ta C sprechen Santa C Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 ¡Perdón! Más bien, perdón por el ruido ¡Listo! He terminado de cenar Tenía muchas ganas de galleta Y tenía muchas ganas de leche fría Y tenía muchas ganas de grabar Pues bueno, espero que te haya gustado este video Si es así, no olvides darme tu like Apóyame con tu suscripción Si ya lo hiciste, muchísimas gracias Déjame un chulo y precioso comentario Sugirme videos No es que no tenga ideas, pero Pues como te decía, me gusta como complacer a las personas Aunque pues cada quien tiene una opinión diferente Y a veces es imposible, ¿verdad? Pero pues algún videíto que te guste ver Que te guste, que te gustaría ver Y bueno, también no olvides de compartirlo Con muchas personitas Bueno, a las personitas que les guste el ASMR Y pues nada Cuídate mucho Que descanses Buenos días Buenas noches O buenas tardes A la hora que me estés escuchando Bye